Ustedes han inventado y siguen con la inflación, yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas, tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas, podés comprar una casa, sin inflación no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro, vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Gracias por ver el video.